Fiesta de todos los difuntos Es decir, se nos quiere recordar que todos, sí, todos vamos a fenecer, que todos tendremos un día en el cual la vida, acá en esta tierra, acabará, terminará. Por eso, el Evangelio de hoy es una luz inmensa para que vayamos adelante. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 53. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscurezó toda la tierra hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús con voz potente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, hombre recto y justo, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 2 de noviembre, día de todos los difuntos, para que recordemos que tú y yo y todos tendremos que pasar por aquel momento, cumbre sorprendente, único de la muerte. Pero que, según el Evangelio, es realmente un momento profundo de entrega total en el Señor. Por eso Jesús, al morir, dice, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, pongo mi vida. Es como cuando la ola llega a la playa y muere en la playa. Ha cumplido su tarea. Ha tal vez viajado a través de kilómetros y kilómetros cabalgando como una ola graciosa en el mar, hasta que al morder la playa, hasta que al llegar a la playa, queda sepultada porque ha llegado al final. Ha llegado a la playa que le esperaba. Eso es morir. Morir es como la ola, cabalgar y cabalgar en la historia de cada día, en la historia de minutos, horas, semanas, meses, años, hasta llegar al final. Cuando, como Jesús, podremos decir, Padre, en tus manos queda mi vida. En tus manos deposito mi existencia. Yo, en tus manos, he llegado al momento cumbre y fundamental. Al llegar a ti, hemos llegado al abrazo inmenso de tu amor y de tu gracia. Que me dirás, como le dijo el Padre al Hijo pródigo, entra, entra ya, revestido de fiesta, entra a tu casa y hagamos fiesta, porque has regresado. Pues el Señor nos dirá, entra, entra a la casa que te he preparado, el cielo, la vida eterna y para siempre fiesta de amor y de alegría. Para los cristianos, la muerte no es cadavérica. La muerte no es algo tétrico y lleno de miedo. La muerte es luminosa. Es el momento en el cual nos sumergimos para siempre en el amor eterno de Dios. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.